Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, en donde en las instalaciones del INTA de dicha localidad, la empresa TIE llevó a cabo una reunión anual de distribuidores y clientes para interiorizarlos de las novedades y tendencias en los productos y servicios que ellos representan. Allí, nos entrevistamos con el gerente comercial para Latinoamérica de la empresa Trimble, con quien conversamos sobre las últimas y novedosas tecnologías y servicios de precisión que la empresa está ofreciendo a los productores agropecuarios. Hoy estamos acá en Marcos Juárez, en el INTA, con DIE. Estamos haciendo una jornada de tecnología y, como parte de lo que es tecnología, obviamente que siempre se está innovando, siempre se están trayendo mejoras. Y hoy, casualmente, mi función fue presentar tecnologías que están cerca de ingresar a Argentina o son tecnologías que se están explorando en el exterior. Y, en este caso, hoy hablamos de lo que es el Irrigation IQ. Irrigation IQ es un sistema de riego variable, o sea que podemos regar por ambientes incluso, variar la película de agua, que se instala tanto en un pivot central como en un sistema de avance frontal. Este sistema, ¿por qué la innovación? Es porque, de la misma forma que nosotros hoy podemos hacer una tasa variable para semillo, para fertilizante, ahora podemos hacer una prescripción para que el riego sea variable también. Por el otro lado, también presentamos una solución muy innovadora también de una empresa de Estados Unidos que recientemente adquirimos, que es Rainwave. Rainwave no es nada más y nada menos que un sistema de monitoreamiento de precipitación. Pero uno puede decir, bueno, ¿qué diferencia tiene con una estación meteorológica convencional? Bueno, la diferencia es que esto es una estación meteorológica virtual, donde combina informaciones de Doppler más informaciones de corrección de estaciones meteorológicas regionales, no necesariamente en un determinado punto, y se incorpora todo en un software propietario. Si nos permite ofrecerle al productor una estación meteorológica virtual en distintos puntos del campo, en distintos puntos del país, en toda el área de cobertura que podamos tener esa combinación de Doppler con estación meteorológica y el software nuestro. Por el otro lado, tenemos otras tecnologías, como puede ser el Office Sync. El Office Sync es un servicio que nos permite transmitir desde la oficina hasta el campo o del campo a la oficina datos de agricultura de precisión, pero sin necesidad de llevar con nosotros un pendrive, sin necesidad de llevar una memoria y lo que eso genera en toda la gente. Una persona tiene que ir con un pendrive, con una prescripción, manejar desde la oficina hasta el tractor que tiene el equipo, que puede estar a 50 o 100 kilómetros, llegar allá, hacer la instalación del servicio y todo lo demás. Esto lo que permite es que eso se hace una transferencia en forma inalámbrica vía celular y inmediatamente hago un clic en la computadora de la oficina y le aparece inmediatamente al operador en pantalla para su próximo trabajo. Otra de las tecnologías que presentamos hoy es las tecnologías de los drones. Los drones son los vehículos aéreos no tripulados que están de alguna forma tomando mucho auge últimamente desde aplicaciones agrícolas hasta aplicaciones como Amazon que está diciendo que nos va a poder entregar su caja en la puerta de la casa. Son soluciones que existen hoy. Ahora, ¿cómo puedo aplicar un drone a agricultura? El drone es una herramienta de colección de datos, fotogrametría. Ese drone, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite crear mosaicos de fotos que dependiendo de la altura nos va a dar una determinada precisión en la muestra de la distancia a campo. Pero la solución del drone es una solución, como dije, de captura de datos. La parte interesante que estamos ofreciendo acá o que estamos presentando hoy acá en el evento es no solamente la captura de datos, sino qué hacemos con esos datos y qué sentido, qué utilidad le va a dar el productor. Entonces, podemos tener un drone que tome datos en rojo y en infrarrojo cercano, pero después esos datos se convierten en un mapa de NDBI no calibrado. Por eso, Trimble acá hoy presentó PurePixel, que es un software específico de procesamiento de datos o de imágenes en general, tanto sea de drone o pueden ser de otras fuentes, donde nos permite procesar y analizar esa imagen y brindarle al profesional un buen dato inteligente para que él pueda tomar la decisión de qué es lo que va a hacer y ver cómo es que el cultivo se está comportando, cuál es la salud del cultivo. El último que presentamos hoy fue el dashboard. El dashboard no es nada más y nada menos que juntar toda la información de agricultura de precisión que está en cada una de las máquinas, pulverizadora, cosechadora, sembradora, un tractor, lo que sea, o mismo trabajos de exploración a campo, unirlos todos y expresarlos en un solo lugar, que es en el dashboard, y el dueño del establecimiento o el profesional va a tener acceso en tiempo real a todo lo que está pasando en su campo, desde precipitación, dónde es que están sus pivots, qué es lo que están haciendo sus pivots, qué es lo que está haciendo su cosechadora, cuál es el rendimiento actual que está teniendo, cuántas hectáreas están haciendo, todo ese tipo de información que es de suma importancia para él tomar decisiones o verificar y monitorear cómo están haciendo los avances. Todos ustedes conocen a Trimble, como dije antes, cuál es nuestra función acá, es incorporar esa nueva tecnología, esa innovación, como lo venimos probando durante muchos tiempos al lado del productor argentino junto a D.I.E. Hoy, estas cuatro tecnologías o cinco soluciones es nada más que un ejemplo de cómo Trimble continúa cerca del productor argentino con D.I.E. para que ustedes puedan hacer un trabajo más simple y tomar una decisión en forma más simple. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo.